Sí, buenos días. Buenos días a todos. Iniciamos con la junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-LPN-001-2021 para la adquisición de un elevador para el edificio de presidencia municipal. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Gracias. Bueno, vamos a nombrar a la licita de asistencia. Ciudadana Norma del Carmen Arrozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ingeniero Francisco Vázquez Zárate. Presente. Y licenciado Salvador Hernández, personal municipal. ¿El señor Jesús sí estuvo incluido? ¿Quién? ¿El señor Jesús? Sí. 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 Bueno, comentarles que nos llegaron preguntas de una sola empresa y ahorita se registró en tiempo y forma solamente un proveedor, directamente Carlos Andrés, que viene representando la empresa Chirle, y entra a la empresa Otis solamente como oyente por llegar después del horario. Comentarles, nos llegó preguntas nada más de la empresa Otis, en tiempo y forma que son las que vamos a dar lectura y respuesta. Pero antes quisiera comentarles de la visita de obra. El día 2 de julio del 2021 se hizo la visita de obra a la presidencia municipal, estando presente directamente los funcionarios públicos como área requerente estuvo el licenciado el ingeniero Francisco Vázquez Sárate, también se encontraba con otros consejos Jesús Mauricio Vázquez Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este comité. También estaba presente el licenciado Jesús Adriel Peraza López como representante del órgano interno de control. Estuvo el ciudadano Salvador García Hernández en representación de alumbrado público y Javier González González como jefe de área de servicios generales. Y un servidor, estuvimos ahí presentes, y los proveedores que estuvieron ahí fue Héctor Iván Calvillo Huerta en representación de la empresa Elevadores Otis, y estuvo Francisco Villalobos Flores en representación de la empresa Schilder. Entonces, es lo que estuvieron ahí presentes, estuvieron viendo el área, platicando con el director de obras públicas y estuvieron viendo los detalles técnicos que se requerían y haciendo sus preguntas. Muy bien, entonces vamos a dar lectura a las preguntas que nos llegaron. La pregunta número uno fue, por favor enviar en las medidas de lo posible copia de la documentación de la asistencia a la vista de obra con firmas completas. En ese momento nos faltaron algunas firmas que tuvimos que completar, pero ya se le hicieron llegar a todos sus correos electrónicos, a las dos empresas que participaron. La pregunta número dos, en la página número seis, en el punto número cinco, menciona, el visitante deberá de presentar carta de distribución y respaldo, otorgada por el fabricante a su nombre, en la que se manifieste la autorización expresa y respaldo por el fabricante para la participación de la dictación, con vigencia no mayor a 30 días. Otis cuenta con un certificado de exclusividad con una vigencia mayor, pues se envía a México de manera anual. Si ahorita se nos dé la oportunidad de presentar dicho documento, no sería 30 días antes. Es el documento que le manda año con año directamente Otis, la empresa, o usted como distribuidor. La pregunta número tres, en la página 12.18 se menciona, el monto de la fianza determinada de que determinará el H Comité en conjunto con el Departamento de Hacienda y Tesorería Municipal, según el bien o el servicio listado, según la necesidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones al proveedor adjudicado, dicho monto podrá variar entre el 10 y el 30% del monto total del contrato. En caso de no cumplir con la presente, esta garantía no se formalizará la entrega de la orden de compra y las firmas del contrato. Se tiene que definir desde este momento el porcentaje de la fianza, ya que en nuestro proceso interno se deberá incluir todas las aprobaciones, incluyendo esta. La estándar es del 10%. Yo aquí le pregunto directamente a Finanzas, lo había platicado con el licenciado Tacho, aquí está el tesorero, ¿cuál sería el monto que pondrían directamente a la fianza para que ya lleven especificado el porcentaje? No sé si conteste el tesorero Tacho. Permíteme Tacho, está muy bajo el volumen, déjalo a ver su voz. ¿Es la fianza de cumplimiento? Sí. Sí, Tacho. De acuerdo, no sé Tachito, de acuerdo a la ley ahora es el 10%, ¿no? Sí. Tiene más que en este caso se está aplicando la medida de compra. ¿Y qué señaló la ley de compras? Del 10 al 30. Del 10 al 30. No sé, el 10%. Entonces están de acuerdo en aplicar el 10%. Es de cumplimiento, nada más. Así es. Entonces, correcto, se aprueba que sea el 10%. La pregunta número 4. En la página 12.19 se menciona. El licitante adjudicado será el responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general. En los bienes y servicios, por daños o perjuicios, falta de profesionalismo en general, de cualquier otro incumplimiento que hubiera incurrido, obligándose a subsanarlos oportunamente. O bien, al reembolso de lo pagado con independencia de los daños y perjuicios que resulten de esto de las penalidades y las excusiones de garantías a que se haga merecedor y deban tener lugar. La pregunta es, ¿se tiene que definir desde este momento el porcentaje de fianza, ya que nuestro proceso externo se debe de incluir todas las aprobaciones, incluyendo esta? Y la estándar es de 12 meses lo que dan de garantía. Sí, correcto. Aquí ellos proponen una garantía de 12 meses y también hablan del porcentaje tacho o ingriero que deben de dejar para garantizar estos daños o vicios ocultos. Digo, está muy bien de la ley de compras. Sin embargo, si nos organizamos otra ley, las otras leyes señalan que debe ser por 12 meses y también del 10% es el valor total de la obra, en este caso de la requisición. Entonces también la titularía del 10%. Ok, entonces se acepta lo que nos propone que es 12 meses de garantía y una fianza del 10%, ¿correcto? Gracias. ¿Son 12 meses a partir de la entrega del equipo? A partir de la entrega del equipo. Una vez que se firme que ya está funcionando y a partir de ese momento. Muy bien. La pregunta número 5, el anexo 1. Recribimientos mínimos se sugiere conforme lo vimos en la visita de obra, las especificaciones de la licitación indican doble acceso. El cliente tiene pensado un acceso a 90 grados, es decir, planta baja, acceso frontal y en segundo piso salida a 90 grados. Sin embargo, las recomendaciones que los proveedores notamos en la obra es que lo conveniente sería mantener el equipo en lo más estándar posible, es decir, con accesos frontales en ambas paradas. De esta manera, además de estandarizar, el equipo se lograría mantener el precio lo más económico posible. Se solicita, se tome en cuenta estas recomendaciones. Ingenieros, ¿qué opina de las recomendaciones? Bueno, aquí nos vamos a basar prácticamente en el presupuesto base. Aquí lo que podría hacer, ¿qué nos lo dicen los dos? Lo óptimo es que sean las dos puertas por cuestión de aprovechamiento de espacios dentro de la área del estacionamiento, que hay poca. Pero si se dispara el presupuesto base, pues claro que no. No va a ser viable. Ya lo que proponga, pues, somete la votación. Bueno, aquí es someter a consideración. En la visita de obra, se mencionaba el proyecto principal es dos puertas, que hubiera acceso a los dos lados. Llegando a la obra, los proveedores decían que con una sola lado era más que suficiente. Pero se somete a votación que el proveedor pueda cotizarnos las dos formas. De dos puertas y de una puerta, con un solo acceso, y ya ustedes tomarían la decisión cuál es la más viable y cuál es la que le conviene más al ayuntamiento. Presentarían dos propuestas. ¿Qué es la cotización? Así es, dos cotizaciones. Cortizarían de una puerta y dos puertas, tal como sale la base y la convocatoria, y aquí el comité tomaría la decisión. ¿Les parece? Una pregunta sobre todo eso, en ese sentido. Ustedes hablan de 90 grados. Lo que es normal es 180 grados. Sí, o sea, el doble acceso es normal a 180 grados, es decir, frontal y posterior. El 90 grados sería frontal y lateral. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando la mejor accesibilidad para las personas con discapacidad, pero también que no se encarece el presupuesto. Entonces, en base a la visita de obra, ya ustedes determinan qué es lo que nos ofrecen, pues si es a 90 o a 180. Digo, nosotros pedimos a 90 por, a lo mejor, por accesibilidad, por rapidez, pero pues ustedes no saben la parte técnica, pues ustedes más o menos nos van a poder decir si se encarece o no se encarece. No, es un hecho. Pero lo único que tengo que decir es, por ejemplo, yo no tengo nada estándar a 90 grados. O sea, lo normal es, o sea, lo que vas a encontrar en el mercado es a frente y atrás. Ah, ¿todo eso en la propuesta lo sustentas? Y sin ningún problema. Cuando estábamos viendo entrar para salir, que ese es el 180, estábamos viendo que se iban a invadir con el cubo unos lotes de estacionamiento. Entonces, si tú entras frontal y sales posterior, todavía vas a invadir otro espacio de estacionamiento para que puedan entrar las personas. Si lo hacías saliendo de las escaleras de frente y salir lateral, eso te daba evitar darles la vuelta a que quedaran ambas orontales. Como Otis, digo, tampoco tenemos un estándar a 90 grados, ya se pasa a otro nivel de elevador. Sí tenemos un elevador a 90 grados sin ningún problema, solo ya no es estándar, sino ya se convierte en especial. Y la accesibilidad ideal es llegar de frente y salir de lado para que, bajando de la rampa, inmediatamente suba. La estándar que estábamos viendo de poner las dos entradas frontales era buscarle dar la vuelta a la puerta, que será el estándar, pero un poco más incómodo. Y si nos vamos al 180, donde entro de frente y salgo posterior, estoy invadiendo otro espacio de estacionamiento que de por sí estaba pequeño. Es que esa parte ya nosotros ya veríamos administrativamente, te digo, ¿cómo adecuarnos? Tú, ahora sí que preocupate por presentar una mejor propuesta y ya si invadimos un espacio o no, digo, ya nosotros ya lo vemos. ¿Puedo presentarlas? Sí, las que tú tengas conveniente, preséntalas y ya que se analicen. Lo que es que ahí cuando se vio, sí se vio ese espacio, o sea, se vieron ese espacio, estuvieron viendo ahí con obras públicas, se hicieron las sugerencias y algunas sugerencias dijeron, sí, preséntela. Y aquí la idea es mejorar las propuestas. Si hay una forma de mejorar las propuestas, si no más que aquí, si el control lo lleva, me lleva lo que tiene lo contrario y es válido, ya no estaría en las mismas condiciones, porque uno presentaría 3 litros 2. Entonces, en todo caso... Pero puede presentar 3, o sea, si acordamos aquí que se pueden presentar, los dos pueden presentar. Aquí la cuestión es de que, lo que yo estoy entendiendo, no sé si me equivoqué, si la presentes tal y como vienen las bases, venimos equivocados nosotros, porque estamos hablando de 90 grados cuando son las 180. Lo estándar. Lo estándar. Pero lo que yo digo, también se puede hacer en 90 grados con un primer especial y que se encarecería. Adelante. Por eso la opción de que nos presente prácticamente lo que fuera una revisita de hora, cuál es la mejor opción para el municipio. Y en base a eso y a tomar la decisión, por eso es que estamos hablando de dos, pero no sé si ustedes coordinan una tercera opción. Yo no tengo la posibilidad de presentarles una tercera opción. Bueno, pero si nosotros aceptamos una tercera opción, es para los dos, para los que se presenten, ¿no? No hay ningún problema si yo presento dos y él presenta tres. Lo que pasa es que yo no tengo manera de presentar una tercera opción. O sea, me refiero con la elevadora. Nosotros estamos abiertos a tres. Lo que pasa es que, a lo que yo voy, yo lo veo de esa manera, que un proveedor presente una tercera opción, dejaría en desventaja a otro proveedor. Yo lo veo así. Porque es como decir, bueno, como tú no tuviste la tercera opción, en su caso, el casado, el que pasaría, agarremos una tercera opción. Entonces, aquí se trata de que todos participen en la misma posibilidad. ¿Vimos, tenemos un pensativo que comenta? No estábamos con la posibilidad de que se presenten. El detalle está que desde la semana pasada, el problema normal, vimos lo de las puertas, que mencioné, este no es un elevador común. Esa es la necesidad, y eso es lo que le vamos a pedir a los proveedores. ¿Comento más? Sí, por eso fue que, en base a eso, se hizo una visita de obra, y de conformidad al 63 de la ley, dice que todo lo que se ve aquí en la visitación, te lo digo, cualquier modificación a la convocatoria de la visitación, incluyendo las que resulten de la, o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria, y deberá ser considerada por los licitantes, en la elaboración de su proposición. Es decir, todavía en esta junta filatoria, se pueden hacer modificaciones a la convocatoria, obviamente, respetando lo técnico, pues no, si estamos licitando elevadores, no vamos a pedir ascensores, por ejemplo, o sea, tenemos que respetar. Entonces, aquí es nomás ponernos de acuerdo, bueno, que ustedes se pongan de acuerdo, porque yo no tengo voto, es cuántas cotizaciones, y que también aceptar las propuestas de los proveedores, porque ellos son los técnicos, ellos son los que saben qué es lo que conviene para el municipio, porque yo puedo pedir a lo mejor un elevador, no sé, por decir elevado, y que me van a decir, pues no, o sea, entonces, no sé si me explico. ¿Dentro de las bases lo que se solicitó fue uno de 90 grados? Sí, viendo la accesibilidad, como lo habíamos comentado inicialmente. En los anexos solamente dice doble acceso, pero no es que si no... No es que si no... No es que si no... En los anexos uno, donde dice... No, yo lo tengo impreso aquí. Aquí lo tengo. Y... Es que como en la pregunta están comentando 90 grados, pues es que... No, si dice nada más dos accesos. Si dice dos accesos, pues no. Pues si dice dos accesos, que se presente... Doble acceso. Ah, presenten su doble acceso. Exactamente. Aquí se de verdad es tomar la decisión de que si un acceso invade con el estacionamiento, pues es por deslizcicar espacio. Si otro acceso, por su respectivo costo cada uno, no invade, eso es lo que tendremos que valorar aquí. Independientemente si es de un algo o de otro. O sea, si cumple los accesos, eso es lo que vamos a hablar de esta mesa cuando nos las presenten. Sí, entonces... Exactamente. Exactamente. Si doble acceso, entonces... No importa si... un acceso. O sea, para que los proveedores puedan presentar simple y no... Si, visualmente. Si acepta el comité. Sí, si acepta el comité. Sí, acepta el comité. Sí, acepta el comité. Pero si es simple, ¿le sirve? Porque yo... Si dice el comité, dice el comité. Ah, no. En el taller dicen que sí. Es que mi cinta de obra aquí, el ingeniero, tomó medidas y inicialmente, como lo comenté, este... Yo defendiendo el proyecto, pues, este... Como en tu hijo, no hay ningún problema. Nos recorremos de donde está la marquesina hacia adelante, 30, 45, 5 centímetros para mayor comodidad de la persona que va a decir de ahorrar dar vuelta y poder ingresar al elevador y salir por el mismo lado. Entonces, pero ahorita, teniendo la posibilidad que nos puedan presentar dos cotizaciones, en otro pasar, jurídicamente, lo veo viable. La decisión de los... Yo ahí también veo que si se hacen esas modificaciones que dices de 45 centímetros, estando en el estacionamiento, arriba, también tienes que hacer... Ah, no, sí. Creo que le preguntarán al medio y... Yo pienso que nos quedamos nada más con las dos propuestas que nos hagan. No importa de qué tipo de... Simple y doble. Simple y doble. No importa si a 180 grados o a 90 grados. Como ven. ¿Están de acuerdo que se hagan dos propuestas? Que se hagan dos propuestas. Ellos saben las condiciones que no quise. Creo que lo que hay que valorar es cuánto espacio invadiendo tiene. Exactamente. Después de... el espacio en su momento cuando la presidenta lo que dijo no hay ningún problema. Lo importante es que sea un edificio excluyente lo que están pidiendo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, si es necesario sacrificar dos espacios de cajones que realmente esos cajones se usan nomás para ver vehículos nuevos no se usan. Dijo que no había ningún problema. Entonces, nos quedamos con la de que se nos presenten dos propuestas. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el acceso se define que se crea el 180 para estar en igualdad? ok. Dos accesos. Dos accesos. Dos accesos. Dos accesos. Si no entres por el... Pues vamos a tener dos propuestas. Un acceso y dos accesos. Dos accesos. Viendo la experiencia que ustedes tienen de manera técnica que es lo mejor que le puedo decir a los municipios tú presentame de dos accesos y de acceso simple. Si tú me estás diciendo que 180 para tratar también de economizar y no pedirles de algo que realmente me va a ser más caro como el de 90 o no sé si me explico. Por eso. Sí, no sé. Muy bien. Pues serían todas las preguntas. Ustedes esperamos un rato afuera. ¿Hacemos la acta y ahorita los pasamos? Perfecto. La lectura a la junta aclaratoria de la orientación pública nacional ADQ diagonal LPN diagonal 001 diagonal 2021 para la decisión de un elevador para el edificio de presidencia municipal. Siendo las 10 horas con 20 minutos del día 6 de julio del año 2021 en la sala de juntas de radiación de Produría de Tepatlan de Morelos Jalisco ubicada en Avenida Matamorros número 814 local 7 colonia centro en Tepatlan de Morelos Jalisco y con fundamento en el artículo 63 fracción primera de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco se dio inicio a la junta aclaratoria de la estación pública nacional ADQ diagonal LPN diagonal 001 diagonal 2021 para la adquisición de un elevador para el edificio de presidencia municipal estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos la ciudadana Norpa del Carmen Orozco González regidora presidente del comité de adquisiciones el ciudadano Jorge López Osa representante de la cámara nacional de comercio y turismo de Tepatlan de Morelos y el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla presidente del colegio de Tepatlan de ingenieros civiles de Jalisco y el ciudadano Jesús Reynoso Flores representante del consejo municipal para el desarrollo rural sustentable el licenciado Jesús Adrián Peraza López en representación del titular del órgano interno de control el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez asesor jurídico el ciudadano Fernando Placencia Inigres director de Proía así como los invitados especiales el licenciado Salvador Hernández Cedillo encargado de la hacienda municipal y tesorero el licenciado Atanasio Ramírez jefe de egresos así como el ingeniero Francisco Vázquez Arce director de obras públicas director urbano y obras públicas con María Requiriente la bienvenida estuvo a cargo de la presidente del comité de gestión de la regidora Norma del Carmen Orozco González quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placencia Inigres quien hizo una reseña de la visita de obra realizada en el pasado viernes 2 de julio del año en curso en el edificio de presidencia municipal así como dio la lectura de las preguntas que se recibieron en el correo electrónico por parte de la empresa Otis siendo pregunta número 1 por favor enviar en la medida de lo posible copia de la documentación de la asistencia a la visita de obras con firmas completas la respuesta es ya fueron enviadas a los correos de los participantes de la visita de obra pregunta número 2 en la página 6.5 se menciona el licitante deberá de presentar carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante a su nombre en la que manifieste la autorización expresa y respaldo por el fabricante para la participación en la levitación con vigencia no mayor a 30 días la pregunta es Otis cuenta con un certificado de exclusividad con una vigencia mayor pues envía a México de manera anual solicitamos se nos dé la oportunidad de presentar dicha documentación la respuesta es se acepta la pregunta número 3 en la página 12.18 se menciona el monto de la fianza de la determinada la determinada del H comité en conjunto con el departamento de Hacienda y Tesorería Municipal según el bien o servicio listado y según la necesidad asegurada del cumplimiento y las obligaciones del proveedor adjudicado dicho monto podrá variar de entre el 10 y el 30% del monto total del contrato en caso de no cumplir con la presente presentación de esta garantía no se formalizará la entrega de orden de compra ni la firma del contrato se tiene que definir desde este momento el porcentaje de la fianza ya que nuestro proceso interno se deberá de incluir todas las aprobaciones incluyendo esta la estándar es del 10% y la respuesta se acepta el 10% la pregunta número 4 en la página 12.19 se menciona el licitante adjudicado será responsable por los defectos y vicios ocultos o falta de calidad en general en los bienes y servicios por daños o perjuicios falta de profesionalismo en lo general de cualquier otro incumplimiento que hubiera incurrido obligándose a subsanarlo oportunamente o bien al rembolso de lo pagado con independencia de los daños y perjuicios que resulten de esto de las penalidades y ejecución de garantía a que se haga merecedor y deban tener lugar se tiene que definir esto este se tiene que definir desde este momento el porcentaje de fianza ya que nuestro proceso interno se deben incluir todas las aprobaciones incluyendo esta la estándar es de 12 meses la respuesta es se acepta el financiamiento del 10% y 12 meses de garantía después de la entrega del equipo funcionando la pregunta número 5 en el anexo 1 requerimientos mínimos se sugiere conforme lo vimos en la visita de obra las especificaciones de la realización indica doble acceso el cliente tiene pensado un acceso de 90 grados es decir planta baja acceso frontal y en segundo piso salimos a 90 grados sin embargo las recomendaciones que los proveedores notamos en la obra es que lo conveniente sería mantener el equipo lo más estándar posible es decir con accesos frontales en ambas paradas de esta manera además de estandarizar el equipo se lograría mantener el precio lo más económico posible se solita se tome en cuenta esta recomendación la respuesta es como el anexo 1 de las bases solo se indica con doble acceso se acepta por parte de la empresa participen participante y entreguen dos propuestas una simple y otra de doble siendo las 10 horas con 48 minutos del día 6 de julio del 2021 se dio por terminar la junta de aclaraciones cumpliendo con el estipulado de la administración pública nacional ADQ diagonal LPN diagonal 001 diagonal 2021 entregando sus propuestas el próximo martes 13 de julio en año curso en punto de las 10 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros número 814 local 7 colonia centro entre el patrimonial de Morelos y Cádizco se pone en consideración el acta de excomité se procede a su fin me va a preguntar este establezando mi correo el teleno recibo le puedo decir mi tarjeta para checar si hay los aviones o te lo mandaría a esta porque se está bien claro que sí ¿qué es lo que están trabajando? Gracias. 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 Gracias.